Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo videoblog Bueno y en esta ocasión nos encontramos en este formato que si han seguido mis videos pues sobre todo los muy antiguos Pues antes estaba yo manejando este formato y bueno en esta ocasión vamos a hablar de guitarristas cristianos Esto es el top 7 de guitarristas de la música cristiana en español Comenzamos Número 7 David Herrera fue o sigue siendo el guitarrista de la banda en espíritu y en verdad No tengo el dato preciso pero si alguien lo tiene si alguien sabe please déjenlo aquí en los comentarios No lo considero un muy virtuoso en cuanto a su ejecución pero tiene un sonido que lo caracteriza Sabe utilizar muy bien sus efectos y bueno todos conocemos aquel famoso icónico riff de la canción te doy gloria Número 6 Leo Isain Tellez No hay mucha información de él en internet pero es el guitarrista oficial de la banda conquistando fronteras Desde hace muchos muchos años su sonido hace que toda la banda suene bien bien rockera La verdad es una excelente banda se las recomiendo Leo Isain Tellez Número 5 Chris Rocha Número 5 Chris Rocha nacido en Texas Es productor es guitarrista de giras comenzó a tocar la guitarra desde los 7 años desde muy pequeño Ha trabajado con artistas como Koala Zamorano, Danilo Montero, Christine De Cleiro, Alex Campos Y actualmente anda de gira con Miel San Marcos, incluso está produciendo a Marcos Witt También ha producido discos como guitarrista solista en 2011, en 2013 Un disco por ahí navideño y uno por ahí que no recuerdo como se llama pero aquí les dejo los datos Se los recomiendo muchísimo Número 4 Alejandro III No existe mucha información de él en internet pero pues es originario de Guatemala Y en lo personal para mí fue el mejor guitarrista de la banda Miel San Marcos Durante varios años pues estuvo participando en los discos de Avivamiento, Proezas, Como en el cielo Actualmente toca con su banda como solista aunque a veces sigue acompañando en sus giras a Miel San Marcos Pero él pues ya está como solista Alejandro III Número 3 Kiko Cibrián es músico, productor, compositor, sus trabajos incluyen artistas de la talla de Luis Miguel, Christian Castro, Rocío Durcal, Alexander Pyrex, Jerry Rivera, Ednita Nazario y más recientemente Rake, Jesse Joy, Manitou, Shaila Durcal, Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara por nombrar los más sobresalientes Tanto en el campo de la producción como en el de la composición Más Kiko Cibrián, un señorón de la música Un máster incluso actualmente si estás viendo este video recién o en la fecha de este video Él anda pues de gira con Luis Miguel Es un excelente, excelente guitarrista Número 2 Javier Serrano Reconocido por su trabajo como músico, productor y guitarrista Javier nació en Bucaramanga, Colombia en 1982 Desde el año 2004 comenzó su carrera musical trabajando con el ya conocido Alex Campos Además ha viajado por todo el mundo y participado en más de 150 producciones Imagínate eso, producciones increíbles Al lado de reconocidos cantantes cristianos Entre los que destacan obviamente Alex Campos De Luz, que es una banda Jesús Adrián Romero Loreley Tarón Marcos Huid Códalo Zamorano Y Tales Roberto Y número 1 tenemos a el gran maestro Roberto Prado Fue el director del cantante Marcos Huid Durante 8 años Ha trabajado con Danilo Montero Coalos Zamorano David Scarpeta Harold Guerra Alex Campos Daniel Calvetti Ha participado en producciones ganadoras de varios reconocimientos Como los álbumes de Alegría Y 25 conmemorativo de Marcos Huid Que pues fueron premiados en el 2007 y 2012 Con Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Cristiano en Español Hizo parte del álbum En Paz de Daniel Calvetti Que ganó en 2009 dos premios Arpa Compositor del Año y Mejor Álbum de Cantautor También fue parte del equipo de producción del disco Como en el cielo de la famosa ya banda Miel San Marcos Que recibió un premio Dove en el 2015 como álbum del año en español Hoy trabaja como guitarrista y productor de la cantante Noemi Prado Que pues es su esposa y obviamente la está apoyando La verdad para mí en lo personal es el mejor guitarrista cristiano Me encantan sus técnicas, me encanta su sonido Y pues para mí Roberto Prado se lleva el número uno Me encantan sus técnicas, me encanta su sonido Yo sé algo Yo sé algo Yo sé algo Yo sé algo Y bueno hasta aquí el videoblog Espero en verdad, espero que les haya gustado Please dejen aquí sus comentarios, sus sugerencias Si a lo mejor no les pareció algún guitarrista O quieren agregar uno más a la lista Adelante Este es el momento de hacerlo aquí en los comentarios También dale like Manita arriba Suscríbete Dale click en la campanita Y bueno Pues se vienen más videos como esto Más videos de análisis Más videos de top 10 Top 7 Top 5 No lo sé Lo que vaya saliendo Y bueno Espero que te haya gustado Y nos estamos viendo en un nuevo videoblog Chao Bye Adiós 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 Adiós